Bienvenido a Dios Existe V. Mira, ayer no quise aguarte el inicio de la semana y por eso no te hablé de una cosa triste y desgraciadamente repetitiva que viene ocurriendo día a día, mes a mes, semana a semana con menor o mayor virulencia en las costas españolas. En este caso fue en una isla canaria, en la isla del Hierro, donde una patera de desesperados, insisto en esta palabra, una patera de desesperados asomó por aquellas costas con un emigrante muerto, cuatro en muy mal estado y otros varios en una situación de hipotermia. Si ellos tuvieran que explicarnos ahora segundo a segundo cada una de las circunstancias de su travesía, de esa especie de singladura terrible que han debido vivir desde que salieron de su patria hasta que arribaron a las costas canarias, se podría escribir una verdadera tragedia. Pero no quiero hablarte de tragedias, sino de la necesidad de resolver esto. En el año 2004, las Naciones Unidas publicaron un documento verdaderamente interesante después de una inspección que mandaron a España para estudiar cómo era la emigración, cómo era la emigración, qué fuerte o no era la masificación de los impapeles en España. Naturalmente es muy difícil establecer un dato fiable, precisamente por eso que no aparecen en ninguna parte. Pero es necesario, porque estamos hablando de seres humanos, es necesario acabar con esa sangría y es necesario terminar de una vez con esa fraudulenta actividad de las mafias que también lo señala el documento de las Naciones Unidas que estimulan a los indígenas de los distintos países del tercer mundo diciéndoles que pueden llevarlos al paraíso por poco precio. Solamente quería decirte esto, que es necesario que el mundo entero tome conciencia de esto y fuerce a sus respectivos organismos políticos para que de una vez sea como sea, se acabe con todo este problema de lesa humanidad que va a crear en un futuro no muy largo una sociedad imposible. Te espero mañana, aquí en Dios existe V, no faltes.